Pues ya no diga nada más y piense solamente que podremos ser muy felices. ¿Cuántos acontecimientos venturosos pueden ocurrir en tan poco tiempo? ¿Hay otros que yo no conozca? Sí. Mañana es el cumpleaños de justo y todos los amigos de la vecindad van a hacerle una fiesta. ¿Irá usted? Quiero que él sea el primero en saber lo nuestro. Si le parece, iré con mi padre. Que le ha tomado muy buena voluntad a su amigo. Todos se lo agradeceremos mucho. Pues vamos a tratar de que sea una fiesta de lo más o nada. ¡Qué maldito, papá! ¿Qué me hacen? ¡Qué maldito, papá! Miren nomás qué bonito pastel. Bueno, pues al partir de este esplendoroso pastel de mocasín. ¿De mocasín? De mocasín chocolate. ¡Qué maldito, papá! 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 Y ahora, a partir el pastel. Pero antes, hay que apagar la vela. O sopla usted, o sopla usted, o sopla usted, o soplo yo. ¡Ay, hijo de mí! Yo creo que yo, porque usted ya ni eso. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, hoy, por sedia de tu santo, te las cantamos a mí. ¡Bravo! Y ahora, profesor, ayúdeme usted a repartir el pastel, porque como dijo Napoleón, al que parte y reparte, le toca su bonaparte. El primer baile conmigo. Que sea con el profesor, por el derecho de antigüedad. Pero yo no... ¡Ándale, profe! ¡No la vas a despreciar! ¡Ándale, profe! ¡No la vas a despreciar! ¡No la vas a despreciar! ¿Y usted no quiere bailar, Blanquita? ¿Qué le pasa, profe? ¿Qué le pasa? Se dio un mal paso. Pero, hombre, profe, a sus años... Ya estoy ponchado, hijo. Al contrario. Vamos a tomarnos un ponchecito y quedará como nuevo. Véngase. Con esto se va a sentir mejor, profe. Éntrele. Sí, hijo. Salud. Salud. No sé, pero a estos bailes de ahora como que no les veo el chiste. Pero, ¿qué diferencia de cómo se bailaba en mi época? Bueno, en su época se debe haber bailado estilo Luis XV. Pero sin ir tan lejos, acuérdese usted de la época del danzón. Se bailaba apretadito, cuerpo a cuerpo. Como quien dice, sentía uno lo que agarraba. Muy cierto. Y así es en todo. Antes pasaba una mujer y los hombres, que entonces sí parecían hombres. Luego, luego pensaban cómo se vería sin ropa. Y ahora pasa una mujer y piensa uno cómo se vería vestida. ¿Cuánta razón tienes, hijo? Ya lo creo. Por eso quiero decirte que el día que te decidas abandonar la soltería, deberás ser muy cuidadoso. No, eso ya lo tengo resuelto. Yo creo que ya encontré lo que me conviene. Me parece que ya sé de quién es. ¿Qué tal, licenciado? ¿Está muy contento? Pues con ciertas reservas, pero muy contento. ¿Y qué le hace falta para estarlo del todo? Pues solo un pequeño detalle. ¿Cuál? ¿Se lo digo? Claro, me tiene intrigada. Se lo podría decir en una sola palabra. Pues dígala. Amor. Pues hemos coincidido. Porque es precisamente del amor que quiero hablarle. ¿Y no le parece que podríamos hacerlo en un lugar más íntimo? ¿Para qué? Si lo que quiero es que todos sepan que Alberto y yo estamos comprometidos. Y a usted deberemos nuestra felicidad, amigo leal. Y ahora con permiso. Les vamos a dejar para que sigan con su plática. Parece que esta noticia te afectó un poco. ¿Y por qué había de afectarme? Total, lo único que siento es que me voy a quedar sin secretaria, pero con ella o sin ella, Michiba y yo seremos muy felices. Nadie sabe para quién trabaja.